Son las 7.51 No me pude despertar a correr Estaba oscuro, oscuro, oscuro Ahorita ya vamos a ir a la locación Nos quedamos de ver ahí a las 9 Este, salimos ahorita ya como en 20 minutos 25 minutos Ando muy emocionado, ando nervioso Va a quedar muy padre este video Muy padre Y este, obviamente Yo no voy a poder estar utilizando la cámara La cámara la va a estar utilizando Este Daniel, porque va a empezar a grabar Todo el behind the scenes del evento Y pues decirnos fuerte perros ¿Qué va el perro? ¿Estás listo? Ya listo Cerrar Planta baja ¿Dormiste bien? Sí ¿Tú? Hacía mucho cabrón, ¿no? Cabrón Cabrón Sí, me dio calor y me destapé Y luego me volví a hacer el video Abre una terraza Sí Mucho calor No estaba grabando No estaba grabando otra vez ¿Están listos o no están listos? Sí Sí Espero que no me pase eso mientras grabemos el video No le di rec Pero bueno, ya vamos a grabar el video musical ¿Qué pedo, Dani? Ya llegamos, Dani Voy ¿Qué onda, Emilio? La locación está perrísima De entrada les quiero agradecerte a mi neurosis que siempre me pongo Yo lo pongo así, conózcanme, pero ahorita aflojan los chistes porque también soy estandopera. De entrada les quiero agradecer a todos por estar en este video. Normalmente me gusta platicar un poquito antes de arrancar algo, porque les quiero compartir lo especial que significa para mí momentos como este. Antes de un show o antes de un video, me gusta agradecer porque luchar por nuestros sueños siempre es complejo, siempre hay muchos retos, siempre tema de dinero, hay muchos temas que hacen que sea complicado nuestra lucha. Y yo, pues, pese a muchas cosas, he construido una carrera y he hecho música, y este es el cuarto disco, es un disco muy especial porque creo que es lo mejor que he hecho musicalmente. Y videos como este se quedan para la eternidad de lo que significa mi proyecto y quién es Emoa. Entonces, pues de entrada, gracias por estar aquí. Vamos a hacer algo muy divertido, nos vamos a divertir. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Ahora, la canción se llama Los 12 Pasos. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. Vamos a dejar un cachito de su alma en esta canción. ¡Gracias! Perros, ya terminamos de grabar, nos vamos a ir a comer a los chapulines, ¡a los chapulines! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, cuñada? Vamos a ir a comer los chapulines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!